Al menos 21 personas han muerto y 30 resultaron heridas por la caída de un autobús de un puente en el estado nororiental indio de Orisa, informó OIAFE una fuente de la policía. La fuente, de la policía de ese estado, indicó que el autobús, que cubría un trayecto local, sufrió el accidente a la altura de la localidad de Manitri, donde cayó desde un puente que atraviesa un río con el cauce seco. 15 personas han sido trasladadas a un hospital cercano a esa localidad y otros 14 a Angul, cabeza del distrito, mientras que otro ha sido enviado a Cutac, la segunda ciudad en importancia del estado. Hasta el momento, las autoridades manejan la hipótesis de una posible error o negligencia por parte conductor. Alrededor de 146 mil personas murieron en 2015 en accidentes de tráfico en la India, de acuerdo con datos oficiales, en su mayor parte debido a la falta de respeto a las normas de conducción y al mal estado de las carreteras. Publicidad. Ganar un dólar por cada referido con cuatro niveles de referencia, pagos directos a tu video. Suscribanse y denle a me gusta. Gracias, hasta el siguiente video.